Es responsabilidad en la universidad transmitir un mensaje de tranquilidad a la población, pero una tranquilidad que significa responsabilidad. Y esa responsabilidad está basada fundamentalmente en la medida en que todos compramos con las normas del aislamiento social, de respetar las normas que está dando el Ministerio de Salud y el Gobierno, vamos a poder capear este temporal. En caso contrario, el panorama puede ser peor de lo que pareciera en este momento. Es por ello que invoco a la población del equipo que cumpla las normas, que cumpla las normas de aislamiento, que cumpla las normas de no salir de la casa si no es necesario, que cumpla la distancia que debe haber entre persona y persona, el lavado de manos frecuentes, que me hago y jabón. Y, sobre todo, también pensar que en estas situaciones no solamente es importante la salud física, sino también la salud mental y psicológica de la población. Por lo tanto, se les recomienda no sobreexponerse a información sobre lo que está pasando en el país y que fundamentalmente se basa en información que es emitida por las entidades responsables del manejo de esta crisis que tenemos. Y no se dejen guiar por informaciones que están en Facebook o que son informaciones que no tienen ninguna evidencia o que, a lo sumo, la interpretación de alguna información fundamentalmente es comprensible para aquellas personas que son profesionales en esos aspectos. Caso contrario, vamos a generar más crisis, vamos a generar más preocupación y esa preocupación puede hacernos tomar medidas inadecuadas como comprar en cantidades cosas, en arrebatarnos, en no respetar las normas, pues tengamos tranquilidad. Y de esa manera, todo lo vamos a colaborar para que esta situación sea un sueño. La Universidad Nacional de San Martín, aparte de poner a disposición de la comunidad, en especial del Ministerio de Salud, esta infraestructura, también, como ha señalado muy bien el director de nuestra Universidad, Jorge Sánchez, pone a disposición de la comunidad marispeña todos los profesionales y todo lo que requiera el Ministerio de Salud de nuestra Universidad. Gracias. 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 Gracias.